Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Cocina Fácil con Cata. Para el día de hoy les tengo unos postres súper deliciosos, súper económicos y fáciles de hacer. Espero que les guste. Les recuerdo que si no se han suscrito al canal se pueden suscribir, darle like y compartir el video. También les cuento que como ya casi se termina el año, les tengo un video súper divertido la próxima semana. Así que espero que les guste y estén pendientes. Sin decir más, empecemos con la receta de hoy. Muy bien, y para preparar estos deliciosos postres vamos a seguir los siguientes pasos. Para el primer postre vamos a necesitar crema de leche, chocolate para derretir y crema chantilly. Lo primero que vamos a hacer es poner en un sartén a fuego medio 200 gramos de crema de leche. Cuando esté hirviendo la vamos a retirar y la vamos a mezclar con unos 400 gramos aproximadamente de cobertura de chocolate. Vamos a mezclar muy bien hasta tener nuestra mezcla homogénea. Si desean pueden ayudarse de un batidor para que sea más rápido y quede con una mejor consistencia. Muy bien, después de que esté bien la mezcla lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a llevar a la nevera por unas 3 horas. Mientras tanto vamos a hacer nuestra crema batidas. Mientras tanto vamos a hacer nuestra crema batida o nuestra crema chantilly. Vamos a poner una media taza de leche o de crema de leche y vamos a poner nuestra mezcla de crema chantilly. Esta crema también la venden ya lista en spray, entonces como ustedes prefieran y puedan adquirirla. Muy bien, ahora vamos a tomar estos vasitos como copitas pequeñas y vamos a integrar después de las 3 horas nuestra mezcla de chocolate de esta forma. Ahora vamos a tomar una manga pastelera, si no la pueden hacer como lo hemos hecho en los videos anteriores. Y vamos a tomar una moquilla, la que más nos guste, para hacer el adorno de nuestro postre. Empezamos a decorarlo haciendo como una especie de espiral de esta forma. Ahora para decorarlo podemos tomar la misma monedita de cobertura de chocolate, la partimos en dos y se la ponemos encima del postre. Y también vamos a tomar una cereza y la vamos a poner así encima de la crema. Para nuestro segundo postre solo vamos a necesitar dos ingredientes, gelatina y cerezas. Vamos a poner agua a hervir. Cuando esté hervida vamos a tomar los sobres de la gelatina. Primero vamos a hacer gelatina con sabor a limón. Entonces por cada sobrecito vamos a agregar una taza de agua caliente y una taza de agua fría. En este caso vamos a hacer tres sobres primero, entonces vamos a agregar tres tazas de agua caliente, mezclamos bien y luego otras tres tazas de agua fría. ¡Gracias! 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 Después de mezclar muy bien, vamos a llevar nuestra mezcla al congelador por unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Si tienen buen tiempo lo pueden poner en el refrigerador por una hora y con esto es suficiente. Ahora vamos a hacer nuestra segunda gelatina, este sabor es frambuesa, lo pueden combinar con cereza también, lo importante es que quede de dos colores diferentes y que más apropiado para esta navidad que el rojo y el verde. Y hacemos el mismo procedimiento. ¡Gracias! Ahora para ser más eficientes con los recipientes lo podemos poner acá encima de la gelatina que ya está y la volvemos a meter en la nevera. Luego que ya esté, vamos a mezclar muy bien para que se combinen los dos colores y le podemos poner otra cerecita como decoración. ¡Y listo! Aquí están nuestros deliciosos postres súper fáciles y económicos para hacer en esta temporada. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo con otra receta súper deliciosa. ¡Gracias!